Cantinero Y me has dicho las cosas más crueles No me digas que no soy tu amigo Y confiesa también que la quieres Yo no voy a matarme por nadie Yo mi vida la vivo borracho Si me cambia por ti, qué bonito Tomaremos los dos a lo machio Sirve las otras pues de una vez Cantinero que todo lo puede No me tengas respeto ni miedo Tú me das un balazo si quieres Yo aunque quiera pegarte no puedo Se me doblan las piernas de sueño Dame pues otra mugre botella Pero dime que tú eres su dueño Y brindemos contentos por ella Yo no voy a matarme por nadie Te la dejo, por Dios, te la dejo Pero choca tu copa conmigo Y me das o te doy un consejo Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Tengo los ojos cansados Mírame bien a la cara Y ya se me notan los años Fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me dices Ya me lo sé de memoria Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Cuando yo tenía tu edad Vente a vivir en mis brazos Vente a vivir en mis brazos Yo te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Yo voy a hacerme pedazos También pensé en la pistola También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo Es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Cantinero Que todo lo sabe He venido a pedirte Un consejo Pero quiero Que tú no me engañes No me digas Que no eres parejo Ya tomé mil botellas Contigo Y me has dicho Las cosas más crueles No me digas Que no soy tu amigo Y confiesa también Que la quieres Yo no voy a matarme Por nadie Yo mi vida La vivo borracho Si me cambia por ti Que bonito Tomaremos los dos A lo machio Sirve las otras pues De una vez Tan dinero Que todo lo puede No me tengas Respeto Ni miedo Tú me das Un balazo Si quieres Yo aunque quiera Pegarte No puedo Se me doblan Las piernas De sueño Dame pues Otra mugre botella Pero dime Que tú eres Su dueño Y brindemos Contentos Por ella Yo no voy A matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca Tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Te vas Porque yo quiero Que te vayas A la hora Que yo quiero Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras O no Yo soy Tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Amor Tengo los ojos Cansados Mírame bien A la cara Y ya se me notan Los años Fíjate bien En mis canas Ya recorrí Mil caminos Soy un hombre Con historia Todo lo que tú Me dices Ya me lo sé De memoria Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También pensé También pensé Que la vida Yo me la podía Quitar También pensé En la pistola También pensé En el puñal Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Ven a tu edad Vente a tu edad Ay amor Amor Fíjate bien Lo que dices No me desprecies Por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos Dame los besos Del alma Vente a vivir En mis brazos Yo te daré Lo que quieras Yo voy a hacerme Pedazos Para que no te demora Para que no te demora Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También pensé También pensé Que la vida Y yo Me la podía Quitar También pensé En la pistola También pensé En el puñal Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti También te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a extrañar Sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Ya has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se Cuando se quiere A fuerza Rebasar La meta Y se abandona Y se abandona Todo Lo que se ha Tenido Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta Me das Tu olvido Y cuando Al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Te solté La rienda Cantinero Que todo Lo sabe He venido A pedirte Un consejo Pero quiero Que tú No me engañes No me digas Que no eres Parejo Ya tomé Mil botellas Contigo Y me has dicho Las cosas Más crueles No me digas Que no soy Tu amigo Y confiesa También Que la quieres Yo no voy A matarme Por nadie Yo mi vida La vivo Borracho Si me cambia Por ti Qué bonito Tomaremos Tomaremos Los dos A lo machio Sirve Las otras Pues De una vez Tan dinero Que todo Lo puede No me tengas Respeto Ni miedo Tú me das Un balazo Si quieres Yo aunque quiera Pegarte No puedo Se me doblan Las piernas De sueño Dame Dame Pues Otra Mugre Botella Pero Dime Que tú Eres Su dueño Y brindemos Contentos Por ella Yo no voy A matarme Por nadie Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero choca Tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Te vas Porque yo quiero Que te vaya A la hora Que yo quiero Te detengo Yo sé Que mi cariño Te hace falta Porque quieras O no Yo soy Tu dueño Yo quiero Que te vayas Por el mundo Y quiero Que conozcas Mucha gente Yo quiero Que te ves En otros labios Para que me compares Hoy Como siempre Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Si encuentras Un amor Que te comprenda Y sientes Que te quiere Más Que nadie Entonces Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Entonces Yo daré La media vuelta Y me iré Con el sol Cuando muera La tarde Amor Tengo los ojos Cansados Mírame bien A la cara Y ya se me notan Los años Fíjate bien En mis canas Ya recorrí Mil caminos Soy un hombre Con historia Todo lo que Tú me dices Ya me lo sé De memoria Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También pensé También pensé Que la vida Yo me la podía Quitar También pensé En la pistola También pensé En el puñal Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Cuando yo tenía Tu edad Amor Amor Fíjate bien Lo que dices No me desprecies No me desprecies Por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos Del alma Vente a vivir En mis brazos Yo te daré Lo que quieras Yo voy a hacer Yo voy a hacerme Yo voy a hacerme Pedazos Para que no Te demuera Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad También pensé También pensé Que la vida Y yo Me la podía Quitar También pensé En la pistola También pensé En el puñal Hace mucho Mucho tiempo Cuando yo tenía Tu edad Se me acabó La fuerza De mi mano Izquierda Voy a dejarte El mundo Para ti Solita Como al caballo Blanco Le solté La rienda A ti también Te suelto Y te me vas Ahorita Y cuando al fin Comprendas Que el amor Bonito Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Cuando se Quiero Tanto Fuerza Rebasar La meta Y se abandona Todo Lo que se Ha tenido Como tú Como tú Traes el alma Con la rienda Suelta Ya crees Que el mundo Es tuyo Y hasta me Das tu olvido Y cuando al fin Comprendas Que el amor Conmigo Lo tenías Conmigo Vas a extrañar Mis besos En los propios Brazos Del que esté Contigo Vas a sentir Que lloras Sin poder Siquiera Derramar Tu llanto Y has de querer Mirarte En mis ojos Claros Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Tanto Que quisiste Te solté La rienda Cantinero Cantinero Que todo Lo sabe He venido A pedirte Un consejo Pero quiero Que tú No me engañes No me digas Que no eres Parejo Ya tomé Mil botellas Contigo Y me has dicho Las cosas Más crueles No me digas Que no soy Tu amigo Y confiesa También Que la quieres Yo no voy A matarme Por nadie Yo mi vida La vivo Borracho Si me cambia Por ti Que bonito Tomaremos Los dos A lo machio Sirve De las otras Pues De una vez Cantinero Que todo Lo puede No me tengas Respeto Ni miedo Tú me das Un balazo Si quieres Yo aunque quiera Pegarte No puedo Se me Doblan Las piernas De sueño Dame Pues Otra Mugre Botella Pero Dime Que tú eres su dueño Y brindemos Contentos Por ella Yo no voy A matarme Por nadie Te la dejo Te la dejo Por Dios Te la dejo Pero Choca Tu copa Conmigo Y me das O te doy Un consejo Te vas Te vas porque yo quiero que te vaya A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te ves en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Si encuentras un amor que te comprenda Y me iré con el sol Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde ¡Vamos! Amor Tengo los ojos cansados Mírame bien a la cara Ya se me notan los años Fíjate bien en mis canas Ya recorrí mil caminos Soy un hombre con historia Todo lo que tú me dices Ya me lo sé de memoria Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida Yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Amor Fíjate bien lo que dices No me desprecies por nada Vamos a hacernos felices Dame los besos del alma Vente a vivir en mis brazos Yo te daré lo que quieras Yo voy a hacerme pedazos Yo voy a hacerme pedazos Para que no te demuera Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad También pensé que la vida También pensé que la vida Y yo me la podía quitar También pensé en la pistola También pensé en el puñal Hace mucho, mucho tiempo Cuando yo tenía tu edad Yo voy a hacerme pedazos Yo voy a hacerme pedazos Yo voy a hacerme pedazos Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Ya has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Y se abandona todo Lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo Es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solte la rienda